¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, don Eduardo. ¿Qué le parece eso de que el Gobierno no quiera ni oír hablar ni de minutos de silencio, ni de banderas a mediasta, ni de crespones negros, ni de ningún tipo de señal de luto o duelo por más de 20.000 muertos que llevamos? Pues es una inmoralidad y básicamente es un desprecio a las 20 y tantas mil personas que han muerto, según el Gobierno, a las 30.000, que es según OK Diario, que contabiliza los datos que acaba de ofrecer Madrid de muertos que han aparecido de repente y contabiliza también los muertos que la Generalitat de Cataluña empezó a contabilizar hace unos días, en la semana pasada, concretamente. Por tanto, pues me parece una falta de respeto a esas 30.000 personas que han fallecido en nuestro país. Una burla a ellas, a su memoria y a esas familias que no han podido despedirse de ellas. A ver, Don Eduardo, su opinión. ¿Cuál es la postura adecuada? ¿La del PP de apoyar pero criticando o la de Vox de no apoyar al Gobierno? Bueno, yo creo que la postura que está teniendo el señor Casado es la postura propia de un hombre de Estado. Yo estoy de acuerdo con él. Lo único que le puedo echar en cara al señor Casado es que le falta presencia pública. Pero un partido con claras posibilidades de gobernar, con vocación de Gobierno, como es el del señor Casado, esta semana nosotros publicamos una encuesta que le daba 102 escaños frente a los 112 del señor Sánchez. El gap entre ellos se está cortando. Pues tiene que actuar como un estadista. Y un estadista actúa saliendo ahí a la Cámara, al estrado, y diciendo oiga, usted es un absoluto incompetente, ustedes han provocado más muertes de las que hubiera habido en una situación de buena gestión y de verdad, y no de mentira permanente. Y acto seguido, después de esa crítica, ha sido muy dura en el fondo, en las formas no, del señor Casado. De hecho, yo le apoyo. Y el estado de alarma, pues hombre, parece, todo indica que de momento hay que mantenerlo. Y la postura del señor Abascal, yo también la entiendo. Es decir, es lógico que el señor Abascal haga esa crítica tan contundente, porque es que lo que está haciendo este Gobierno, claro, este Gobierno es el que decía que en el año 2004 que no nos merecemos un Gobierno que mienta, después del 11M, en el cual fallecieron 192 personas y miles y miles resultaron heridas. Se escracharon sedes del Partido Popular, se forzó, en fin, un cambio electoral que al final se produjo y ahora la oposición se está aportando de una manera bastante más ejemplar de lo que hizo la izquierda en aquel entonces. Por tanto, pues yo ya digo, yo si fuera Casado haría lo que está haciendo Casado y si fuera Abascal me expresaría en los términos en los que se ha expresado Abascal con verdades como puños. También el señor Casado, pero bueno, el señor Casado ha decidido apoyarlo. Yo hubiera apoyado, yo si fuera señora Abascal hubiera apoyado la ampliación del estado de alarma, porque sanitariamente pues todo indica que es lo lógico. Aquí el problema es que este Gobierno, si hubiera hecho los deberes a tiempo, si no hubiera forzado la celebración del 8M y, consecuentemente, de toda suerte de partidos de fútbol, de baloncesto, toda suerte de manifestaciones y concentraciones de todo tipo el 8 de marzo y los días previos, pues a lo mejor en este momento, en lugar de 30.000 muertos, pues teníamos 10.000. Es tan sencillo como eso. A pesar de la tragedia que estamos viviendo, todas las jornadas tienen la suya. Me refiero a la chapuza del día. ¿Qué le parece la última? Eso de que a mediodía se decreta una cosa para los niños y a media tarde cambiamos totalmente de criterio. ¿Improvisación? Bueno, no fue. Bueno, fue exactamente. Se comunicó como alrededor de las dos y pico de la tarde y a las nueve, pues donde dije Diego, decían Diego, ¿no? Pues es una auténtica barbaridad y esto demuestra la incompetencia de este Gobierno, la inepcia y, en fin, que están absolutamente desbordados. Es que la chapuza empezó el pasado sábado. No aprenden. El pasado sábado el señor Sánchez, en fin, nos hace el aló presidente, en fin, parecía un cuento de Disney, todo maravilloso, pero no explicó cómo iba a ser ese cuento de Disney. Y ayer ya nos dicen cómo es el cuento de Disney y exactamente ni siete horas después, pues el cuento de Disney tenía un guión absolutamente diferente. Hombre, lo que es una barra basada, es decir, los niños pueden salir a la calle, pero pueden ir al supermercado, que es un foco de virus potencial mucho mayor que ir al parque, pueden ir al estanco, que es un foco de virus mucho mayor que el salir a pasear con sus padres y luego ya, pues al final resulta que pueden ir al estanco, pueden ir al super y pueden ir al parque y a pasear. En fin, es una chapuza, es un Gobierno impresentable, es un Gobierno que está haciendo un daño a este país y al prestigio de nuestro país y a tantas y tantas vidas de tanta gente que yo espero que esto tenga su persecución legal en los tribunales y, desde luego, su justicia, su justiprecio en las urnas. Yo no sé a usted qué le parece, pero a mí me da la impresión de que aquí el único plan del Gobierno es mantenernos confinados hasta que todo esto se pase solo. Da la impresión de que no tienen ningún plan entre manos, ¿no? Bueno, pues mientras no tienen un plan entre manos, millones de establecimientos hosteleros en este país se van al garete. Hay que precisar una cosa, el IBEX 35, que es tan malo para Pablo Iglesias, incluso para algunos personajes cercanos al señor Sánchez, no sé si para el señor Sánchez, pero algunos personajes cercanos al señor Sánchez siempre están poniendo a parir al IBEX, pero es que la economía española en un 40% no son pymes, son pi, es decir, pequeñas empresas. Entonces, claro, si esas empresas, que son bares de barrio, comercios de barrio, comercios de proximidad, pues no sé, un pequeño gimnasio, una pequeña consulta de fisioterapia, por poner algunos ejemplos, y hay miles, no pueden abrir por la chapuza, la inepcia de este Gobierno, pues no solo cuando abran las van a pasar canutas, sino es que se va a dar circunstancias de que no van a abrir. Y, pobrena, aquí tenemos un destrozo económico y social sin precedentes, ¿no? Por tanto, debería haber algún plan, pero claro, es que este Gobierno, teniendo en cuenta que el que dirige la política sanitaria del Gobierno no es el señor Illa, que es filósofo, por lo cual también me hace gracia que el ministro de Sanidad sea un licenciado en filosofía, que de medicina sabe lo que yo de física cuántica, pero teniendo en cuenta que la persona que está al frente de todo es el tal Simón este. Es que este señor en cualquier país serio estaría destituido hace varias semanas. Es que este señor dijo el 1 de febrero que no habrá más allá de algún caso. Eso lo dijo el 1 de febrero. Luego, a mediados de ese mes, dijo que no habría prácticamente contagios. Y luego, el 26 de febrero, es decir, unos días antes del 8M y unos días antes, pocos días antes, 15 días, un poquito más, que se decretase esta alarma, dijo que el riesgo de España frente al coronavirus era, abro comillas, moderado, cierro comillas. Pues bien, ese es el personaje que dirige todo esto. Ese es el personaje que sigue ahí, dando la política de salud pública de este país. Ese es el personaje que en cualquier país no solo hubiera sido destituido, sino que seguramente se hubiera procedido desde el punto de vista penal contra él por negligencia dolosa, vamos, sin un genio de dudas. Y un detalle más, que es sin duda realmente preocupante. Esa ley mordaza, esa amenaza constante a las voces libres y a los medios libres. Hemos visto como, por ejemplo, en 4, en un programa 4 al día, Juan Carlos Monedero, el ideólogo de Podemos, tenía una recomendación de hacer algo con aquellos medios que le resultan díscolos. Y parecía una clara advertencia al que usted dirige a OK, Diario. Vamos a ver qué es lo que decía. Yo lo que plantearía es que hay que ser cuidadosos, es verdad, hay que luchar contra los bulos, es verdad que hay que frenar, hay que frenar, incluso creo que tendría que aplicarse el Estado de Derecho a aquellos medios de comunicación que están generando mentiras y generan alarma social y generan bulos que, al final, rompen la convivencia en nuestro país. Hay que hacer algo con eso. Ah, o sea, ¿fuiste tú el que le propusiste a Tezanos la pregunta del CIS? No. Creo que la pregunta era muy desafortunada, como ya planteamos, porque no se sabía qué demonios era la respuesta. Pero sí que somos conscientes de que no puede haber medios que mienten, Joaquín. No puede haber medios que por… Bueno, ¿sabéis por qué nos estamos considerando? ¿Sabéis por qué nos está pidiendo el medio en el que trabaja? No, no, no. Pero vamos a ver. Muchos de cuyos periodistas se invitáis aquí constantemente. Medios que mienten y algunos de cuyos periodistas tenéis aquí constantemente. Clarísima alusión a OK Diario. Don Eduardo, vamos a ver. Pablo Iglesias le quiere meter en la cárcel, Monedero le quiere aplicar el Estado de Derecho. Les pone usted notablemente nerviosos. Evidentemente. Bueno, hay que decir que a esta chusma hay una cosa muy sencillita. Hablan del Estado de Derecho, pero si lo que quieren hacer es cargarse el Estado de Derecho. Este señor es el que decía en tertulias en las que yo he estado, él pega siempre a laridos, se comporta de forma absolutamente alocada y en uno de esos programas dijo que lo que había que instaurar en España era la justicia popular, los tribunales populares. Hombre, ¿cómo va a creer en el Estado de Derecho una persona que dice eso, que quiere que haya tribunales populares con todas las dictaduras comunistas? Bueno, aquí lo que impera en este país se impera el Estado de Derecho, pero no el Estado de Derecho que quiere imponer este señor. Bueno, de derecho, de no derecho que quiere imponer este señor. Y lo que es evidente es que nos han metido a OK Diario, pues no sé, 10, 12 querellas o demandas esta chusma. ¿Sabe usted cuántas han ganado? Ninguna. Eh, no, pa, pa, eh, no, porque son chusma. Y la chusma a gente decente nunca nos va a ganar, por las buenas. Es decir, si lo que hacen es instaurar un régimen dictatorial, pues entonces sí, nos ganarán todas, no tengo ninguna duda. Pero si todavía queda un ápice de libertad y de Estado de Derecho en España, nunca jamás nos van a ganar una sola demanda o una sola querella. Voces libres, don Eduardo, desde Distrito Televisión, desde Los Intocables, reivindicamos la libertad de expresión, reivindicamos el derecho de OK Diario a informarnos, y muy bien, además, todos los días, y le damos a usted las gracias por pilotar con mano firme ese barco de OK Diario. Eduardo Inda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias, don Javier, y que sepa que yo seguiré diciendo lo que es monedero, un defraudador. Sin lugar a dudas. Gracias, Eduardo, muy buenas noches.